históricamente fue antonio vasaya ya no está al uno total y le ofrecen a susana le ofrecen le tiran nombres gente genial talentosa moderna nueva no quieres saber nada me gusta para su registro y su público la pregunta es si la tele de mainstream el público de susana la va a entender susana la va a entender pulgar para arriba para abajo me pregunto desde el personaje no le estoy faltando el respeto es una gran comediante susana pero no está haciendo un espejo con menos años de la propia susana como un espejo de la propia susana lo digo desde el mejor lugar susana personifica un rol superficial efervescente y por momentos desmemoriada como perdida no susana de que sirve por el enfrente a caro el famoso dinosaurio vivo es una indirección como me da corita no sé que no pasa susana lo dijo al aire claro que están hablando de los dinosaurios dijo vivo preguntó susana bueno que haces llegando tarde como siempre y bueno de dónde venís de hacer unas tareas que me mandó nati para a dónde lo mandaste natalia a pedirle a mirtha para que llegue tarde a hacer llamados a hacer llamada amiga estuviste trabajando sí además me dije el otro día trajiste a mirtha quiero a susana y bueno cari le voy a escribir en estos momentos a quien para mí se tendría que ser el hombre cantado para hacer humor dentro del programa y miguel del cel sí claro bueno vamos al tema hay dos nombres que susana pidió especialmente con los que se sentiría cómoda y ella habla de algo dice a la altura de gazaya a la altura bueno no bueno pero miguel del cel hasta hace un mes estaba en la carpeta de preproducción arriba de todo arriba hace un poquitito menos de un mes un martes reunión de producción sí estaba uno de los productores ejecutivos y un los productores más abajo dicen y miguel ya está está cerrado silencio no segunda pregunta del cel va a estar con susana por ahora no por ahora no no se cerró económicamente no ese es el problema yo creo que miguel estaría gustoso de estar ahí y no tendría problemas aflojar unos mandos que hacía la total se interactuaba con la total y el invitado que se le al menos bien tenemos entonces esta gran polémica por el programa de susana jiménez por supuesto de querés hablar ahora después del yo tengo un tapado con susana tenés que tener más afuera que adentro susana quien se incorpore a su ciclo oa su órbita tiene que tener piel buena onda afuera y de afuera ingresa ahora ahora no primero vamos a ver porque primero vamos a ver después después ventura dice quién es para él con toda su trayectoria su conocimiento la figura ideal para estar en el programa de susana bien vamos entonces con el clip fue hito dale ponelo hola susana ahora en a la tarde fuerte polémica en el programa de susana encontraron reemplazante para antonio gazaya yo pensé que me iba a sacar corriendo pero no susana siempre así caro pardíaco se hará cargo del sketch o sea por ejemplo yo estoy ahora metiéndome en lo que es son taragos diferentes taragos como alimenticios que allá fue la comida sólida ahora la que comemos en taragos la hacía un noctavito de pepa ponele o me media pepa si quiero estar más a arreglo humoristas en guerra vieja escuela versus nueva escuela no como estás yo estoy bien por suerte estoy sola 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 sí hola contame de tu novio no tengo novio no tengo novio me parece que ya tuve muchos novios abuela hoy te enseño a comer comida cruda va cruda sin cocinar porque comer sin matar también es sentirse más viva o no lola toda la verdad a continuación igual que difícil porque la vara está ahí arriba no con gas allá a ver quién es la persona que vos pensás que puede estar bien al lado con la coach que lo diga ella y yo yo lo refiero a tuvieron ahí al colán al colana tortonese con ese porque ya tuvo y él es amigo de susana hay algo que tiene que ver dani con el registro de verdad susana es una de las máximas comediantes de la argentina lo podemos decir habiendo visto su trabajo en teatro por ejemplo y los contrapuntos en los pasos de comedia en televisión cuando hizo tortonese la disputada de las conchas iba tan así se llamaba el personaje y iba tan al filo y tenía tantos tantas entrelíneas que susana se perdía no la podía seguir gas allá era un maestro en interpelarla y en hacer lo que susana más ama hablar de ella misma acá me está contestando el hombre indicado pero por favor que te dice a ver yo le pongo la miel a cada mierda que te molesto estoy con carina en américa estamos debatiendo sobre el humor en el programa susana y yo para mí el candidato candidato natural ocupar el lugar en el programa eras vos me sorprendió que convocaron a no sé nada yo a full con el chino por todo el país mira algo pasó algo pasos mira ideíto ve que está en teatro como no sé nada como no va a saber no nos olvidemos que del cel está en gira tal vez no puede tener el compromiso de estar en un programa de televisión porque me está un montón tengo tengo una información para lo por semana lo viste ya perfecto suma una información viste que siempre una productora jodida no hablo de nadie de acá que te manda un montón de archivos de youtube para que te quede mirando ocho horas determinada persona cuando te mandan todo el programa claro no va que las hay las hay que las hay en la tele las hay a susana le mandaron como cuatro horas del trabajo de julián gardún que es un gran actor para su registro y su público miró no le gustó y dijo porque nos llamamos al guionista fernando se llama que articulaba lo que quería susana con lo que quería la salla y armaba un esqueleto o sea susana está buscando un intermedio un esqueleto un esqueleto que alguien le arme el esqueleto ahí va que espera qué pasa natalia habla para que te escuche toda la gente habla por favor qué pasó está contando todos juntos pero la gente quiere saber saber el pueblo quiere saber estamos sedientos de información lo quiere saber 25 entonces yo tengo a uno que está siempre cerca de las estrellas porque fue si digo esto ya ya lo de velo pero está muy cerca de juanita viales guanita fue uno de los predilectos de marcelo tinelli mira y era el bendecido de graciela borges sí sí y le da todos los personajes y le da todas las devoluciones y le da como dijeron ustedes las velocidades para poder entrar salir entrar y no tiene un tema de divismo es verdad rocío vinaudia habla de mb quiénes lo digo en esta tarde de lluvia viernes que obvio yo soy como el que arma el riquelme y tan los goleadores me suena que habla de martín bozzi porque hay en canales que dice ponchame a mí ponchame a mí me suena que habla de martín bozzi no yo lo recontra veo el calendario el almanaque para poder responder a susana en un momento no convencieron le sugerieron y ella aceptó porque hablan personas de su confianza artística cuando sumaron a moldas que que moldas que es inmenso e inmenso en su en su espectáculo en el escenario no entró en la dinámica de susana hay que decirlo que el primer programa fue incómodo un segundo y fátima se iba llorando licita guiani se pasó a ver mucha gente habla de tortonese pero ellos se aprobaron y como es como una pareja viste hay química o no hay química funciona o no podemos ver un pedacito de cuando estuvieron juntos susana con tortonese a ver deje de tomar porque yo también la va a estar poniendo mal yo me voy a poner en pedo mal susana mal porque no puede ser bien le lleve el tapado ella no puede estar sin el tapado susana pero algo que le lleve esto también mira si se queda mucho tiempo no lo abra susana porque no es para el horario tócalo mira si la dejan presa mucho tiempo es una exageración yo lo sé pero ella lo necesita también por suerte no creo que no sé yo me quiero meter susana me metí por suerte sé que está con el rabino adentro ella no en otra celda si está en otra celda pero tal vez se encuentran y por lo menos pueden salir adelante de esto yo no que puede ser que la que le pase los troncos te los traje susana estos troncos nosotros agarrabamos la manguera con la misma mano maria julia ponía la manguerita atrás ella siempre atrás yo adelante íbamos así hacíamos a muchachos y tratábamos de apagar no pudimos apagar nada pero trataron está bien los tronquitos quedaron acá yo te lo traje esta es la prueba de que ella es inocente susana gente ya va a salir lo va a explicar yo creo que me lo hacen a mí a propósito perfecto hasta ahí perfecto esta era la diputada gas concha y no se llevaron no se llevaron no entendió no entendió hay que decir tortón ese que no recuerda los sketch con urda pilleta frente al genio de antonio gasaya como se armaban esos sketch en la casa de antonio con ocho horas de ensayo donde el propio veroneli atilio veroneli dice nunca vi a gasaya reírse tanto como en esos ensayos pero antonio agarraba como buen guionista decía vos empezá acá vos termina acá el remate es esto armaba una historia eso ser un gran guionista y otra cosa que pensé ahora cada vez que gasaya no cerraba tema económico hubo cuatro años donde la producción de telefe se puso muy amarreta con antonio metían a alguien por la ventana y salía mal claro salía mal me parece que fue el caso de fabio posca no ese fue el peor de todo a ver cómo fue tartu ese fue el peor de todo ese no duró nada porque susana estaba azorada lo miraba me trajeron un plato volador no entiendo no comparten el mismo humor no porque aparte bueno fabio fabio perdón hablaba de droga entre líneas y susana no entendía nada no le divierte tampoco no es estilo de humor pero se enteró al aire que no lo divertía pero que no lo probaron antes y me parece que no no le gustó y cuánto duró un programa dos dos bueno pero la apuesta de julian cartón es distinta acá vamos a ver de lazos hasta familiares no los hijos de luis chela visito chela y bernarda son los dueños y artífices de olga sí una apuesta muy fuerte verdaderamente fueron la sorpresa del año pasado y de esta julián cartún o caro pardíaco trabaja y es la figura de olga sí la pregunta es puede tras basarse el fenómeno streaming a un medio de mainstream y por otro lado otra pregunta susana puede acercarse a nuevas generaciones si acerca a un comediante de otra generación susana va por el humor más popular el humor así raro nuevo de otras generaciones no va con susana a mí me parece que no se sentiría cómoda que tampoco lo disfrutaría y para susana es todo lo que ella necesita la comodidad necesita realmente explayarse como es susana dentro de su libro con martín vos y yo la veo si tenemos información del último momento luis bremer adelante que hay otro nombre que susana lo vio en términos de actualidad dialéctica podemos decir lo vio lo avisó y se lo virlaron en el 13 no porque en su momento dijo me gusta para hacer un humor costumbrista se va one right bueno a veces cuando tardan las negociaciones pasan estas cosas que eso firman con otro canal y sí también me dicen que susana no está convencida y quiere probarse cosa inédita en ella ensayar antes del aire el contrapunto con caro pardíaco muy bien está bueno sería la primera vez en su vida que susana hace un ensayo de ese tipo ensayo de sketch siempre ha hecho pero el living ella confiaba en que fluyera con gazaya si puedo decir un comentario susana en ronda en intimidad a ver si pudiera elegir cosa que no va a ocurrir esto lo que yo voy a decir no va a ocurrir pero si a ella le dan para elegir y pudiese saben cuál es el nombre cual cual adrián suar a ver pero él está en otro canal pero pero me gusta de la misma manera que hace películas que hace una vez por semana sigo igual pero eso no puede llegar a pasar que tiene que llamar a vanes agua o a manito a quien hay que llamar para pedir permiso perdón para producir buscamos grandes tenemos más detalles de lo que piensa susana vamos con los detalles susana le preguntó a los productores mira el ojo televisivo que no perdió y sana pese a los años que está fuera del aire se dijo y cómo y cómo cambió la tele y cómo la tele pero se pregunta dentro de la dinámica del sketch que es un sketch un living también quien sería yo en la vida de mi partener ya que soy yo de paro pardíaco que puedo hablar hablar una mujer de mi edad con una piba como caro pardíaco en qué punto nos uniríamos en la diferencia pero son tan diferentes que no son diferentes justamente yo comparto con luis lo que dijo del famoso espejo no por tratarla de de nada susana pero simplemente porque susana es como inocente se hace como la inocente la que no entiende la que no sabe juega esa a ese personaje sino bueno pero el caro pardíaco hace un poco la rubia tarada claro claro en la rueda un consejo podría llevarla como ella con unos años más en este perfil de rubia más inocente que tiene susana pero igual siempre mucho más viva que caro que tiene esta de que se que habla como habla caro el pardíaco es una es una representación de por ahí las chicas chetas de zona norte pero además es una piba pero además es una piba noble de sentimientos muy nobles caro pardíaco pero si ella no tiene complicidades significa yo la fui a ver en los últimos laburos realmente una comediante del carajo de las mejores y en determinado momento se bandea del libro ella si no tiene complicidad con el que tiene al lado para jugar en el libro cuando ella morcillea tiene que devolver el otro y saber a qué juegan y hasta dónde pero es que la inocente es ella que hacía la abuela la abuela era por momentos degenerada que se le iba el filtro melita la miércoles y le hablaba de su vida que le recordaba cosas que susana no quería recordar y ponía y ponía la cara así ahora dos frases más a esta productora que le manda 18 horas de youtube para que vea susana ve todo esto y dice dos frases que alertaron a la producción es cuál es la sorpresa del personaje en mi programa y la segunda es que más tiene para dar no 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 pero dice que tiene para dar pero pero me parece que esa es la jugada que la que caro pardíaco pueda explotar en el living de susana que pueda que mueva un poquito que mueva un poquito las piernas que ella puede actuar puede hacer otra vez cuando sea susana es para el fuchile no es una cosa de loco una vez por semana porque esta condición tiene que hacer toda la semana vos sabés algo que nosotros no sabemos no hay el análisis de audiencias telefe es muy aferrado al análisis de audiencias ya no importa quién conduzca importa qué contenido le das para esa gente que quiere comer esa comida pero además del contenido es la persona que lo acompañó en su momento era emilio dice chico y bueno susana y llevamos un invitado estaba susana emilio y el invitado y ahora susana se quedó sin asaya sin emilio o sea necesita personas de confianza con los que se mira a los ojos y realmente se entienda ellos no están por lo tanto tienen que animarse a buscar otra gente y eso se construye eso se lo que pasa que los ciclos de susana son cortos bueno a ver arranca el 15 de septiembre cuando termina el 15 de noviembre como mucho tres meses el tema es que hay tanto periodo de prueba no 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 Gracias por ver el video